Ya, sabes que puedo hacerlo y ando pateando Que quieren hacerlo hermano, no son un adversario Pero no importa, estaba en el barrio Mi familia en la calle y lo vieron a este tirado y fiquereando Parecía Conex, pero eso no importa Yo lo conecto en el bar, sabes que te canto la bota Pero no importa, mi familia en la calle Andan sobra de valle y usted no tiene el talle Que este le sobra, ¿entendés? Puedo hacerlo así con la escritura Mi familia en la calle, no sé que estaba haciendo Pero estaba resolviendo cosas de esta basura Que hallaré de la cultura y no está nada sabiendo Pero no importa, lo tiro así Sobre sin decir, si lo sentí, también compartí Por eso es que sobreviví y escuché el beat Y así es que pude seguir y saltar todo el elixir No entendés de esto, no entendés de la bolita La familia en la calle No entendés con la ranchada, yo estoy en aquel plashe Para un gordito creo que haga que falta un detalle Te hiciste flashar, vos te hiciste ahogar Claro, si mi familia siempre está pisando la calle Y si no importa, qué quieren, qué quieren apretar No entendés que en esto yo hago, se puedan instilar Fusilar, mi familia está en la calle ¿Qué estar haciendo? Creo que un pucho a ti quería después de la show No entendés que el gordito la flasho No nadó y creo que mi mar ya se ahogó Prospero, quiso salir a flote No le salió una cosa y creo que en esa batalla Ya perdió y se fue Creo que nunca convenciste Quisiste, pudiste, contigo intentaste De la batalla te fuiste Creo que no comprendiste Que en esta batte nunca ganaste Me batallaste un par de veces Y lo tuve ¡Aplausos vieja! Gracias ¿A quién van a los pies por eso? ¡Pruit, pruit! ¿Qué es? ¡Pruit, pruit! ¡Pruit, pruit! ¿Por qué? ¿Por qué? La vuelta es la vuelta La vuelta es la vuelta ¿Libre? ¡No! Hoy sólo a usted las goto Sobre exploto y creo que sobrevuelo En el subsuelo y después a vos Ay, te exploto, no sé Por ahí creo que no lo conoces Capaz captás? Meno nunca lo entens Creo que cómo vas al ras Ahora no podés volar por que con las alas Ahora se te van a cortar Te fuiste, perdiste un chiste ¿Nunca exististe? Creo que cómo te Albocas Inquististe y te invito Te vas a seguir de vuelta No hay vuelta y creo que... !!!!!!! Yo nací y me voy, me voy volando, no, no, no estoy volando. Sé que prosperé y si me acerqué, sabés que puedo hacerlo yo acá no fracasé. Este bobo dice que se me cortan las alas, pero hermano, ¿para qué Dios me regaló dos tiempos? ¿De qué puedo hacerlo? Y así yo los hago, es normal que los hago, ven en el cacique. Ey, bienvenido a Rack Clique, es verdad que la aplique y este que le suelo me suplique. Para que no sigas contando, no me regalas, joder, que vos estás volando, no querés convencer. En un mundo paralelo, para que te des consejo tu abuelo, ni siquiera problema poder resolver. ¿Qué te pasa hermano? ¿Qué decís? No sabés ni lo que lees ni lo que intuís. Pero yo es tuyo, te atras no huyo, ahora mato a tu orgullo y lo tiro lejos de mí. Es así como lo sigo, pero no importa lo que quiero. ¡Ludy, viejo! ¡Ludy! ¡Ludy! ¡Tú dup! ¡Tú dup!